El apoyo decidido que brinde el presidente Leónel Fernández al deporte, dignificando al atleta dominicano con todas las facilidades a través de la Secretaría de Deportes. Ha logrado la clasificación de 25 atletas a los Juegos Olímpicos, donde estaremos presentes en atletismo, con nuestro campeón olímpico Félix Sánchez, quien defenderá su título en los 400 metros con vallas. Además, Joelín Santa, Joel Tapia, Arismel Dipeguero y Pedro Mejía en los 4x400 metros. En boxeo, Juan Carlos Payano, en los 51 kilos, oro, en los Juegos Panamericanos. Porque también en el deporte, ¡epa! ¡Lente que vamos! Secretaría de Estado de Deportes.